Con el partido Algodoneros de Guasave ante Cañeros de los Mochis, se dará comienzo a la serie final del día de hoy, 21 de enero, de la Liga Mexicana del Pacífico. El equipo de Cañeros que viene de eliminar en semifinal cuatro partidos por dos a Yaquis de Oregón y el equipo Algodoneros de Guasave que viene de eliminar en la serie cuatro partidos por dos a Naranjeros de Hermosillo. El equipo Cañeros de los Mochis empezará jugando de local una serie pactada a siete partidos. El ganador de esta serie será el representante por México en la serie del Caribe que se disputará del 2 al 10 de febrero en la ciudad de Caracas, Venezuela, denominada La Gran Caracas. Gran partido hoy entre Cañeros de los Mochis y Algodoneros de Guasave. Invitamos a todos a que dejen sus comentarios sobre quién cree que será el ganador de esta serie pactada a siete juegos. Te invito a dejarnos like. También te puedes suscribir a nuestro canal para que estés al tanto de toda la información de la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico. ¡Gracias!